Se nos pide que busquemos f de g de h de x y determinemos el dominio. Mirando la composición de tres funciones, observe como la más interna función es h de x donde h de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 3, lo que significa f de g de h de x es igual a f de g de la raíz cuadrada de la cantidad x más 3. Observe ahora aquí sustituyo la raíz cuadrada de la cantidad x más 3 por h de x. Y ahora la raíz cuadrada de la cantidad x más 3 se convierte en la entrada en g de x, donde g de x es igual a una dividida por la cantidad x al cuadrado menos 2, lo que significa f de g de la raíz cuadrada de la cantidad x más 3 es igual a f de una dividida por el cuadrado de la raíz cuadrada de la cantidad x más 3. Y ahora la raíz cuadrada de la cantidad x más 3 es igual a f de g de x. Sigamos adelante y simplifiquemos esta fracción. Si cuadramos la raíz cuadrada de la cantidad x más 3, solo obtenemos x más 3, lo que nos da f de 1. Dividido por la cantidad x más 3. Y luego todavía tenemos menos 2, lo que nos da f de 1 dividido por la cantidad x más 1. Así que fíjate cómo un dividido por la cantidad x más 1 es g de h de x. Y ahora, finalmente, para encontrar f de 1 dividido por la cantidad x más 1, sustituimos la x en f de x por una dividida por la cantidad x más 1. Esto nos da el cuadrado de 1 dividido por la cantidad x más 1 y luego más 5. Así que esta puede ser una forma en que se expresa la composición de las funciones. Cuadremos también la fracción. Para cuadrar una fracción, cuadramos el numerador y cuadramos el denominador. Así que también podemos expresar la composición de funciones como f de g de h de x es igual al cuadrado de 1 dividido por el cuadrado de x más 1 más 5. Bueno, el cuadrado de 1 es 1. Y si cuadramos x plus 1, no hay atajos. Tenemos dos factores de x más 1. Dándonos cuatro productos, 1, 2, 3, 4, lo que nos da x cuadrado más x más x, lo que nos da más 2x y luego más 1. Dándonos un dividido por la cantidad x al cuadrado más 2x más 1. Y, por supuesto, todavía tenemos más 5. Así que la composición de funciones también se pueden expresar de esta forma. Y eso es lo que pasa para determinar el dominio de la composición de tres funciones, lo que puede ser un poco complicado. Así que seguiremos los pasos a continuación. Paso 1, encontraremos la restricción de dominio de la regla de función h de x. Paso 2, encontraremos la restricción de dominio de la regla de función g de h de x. Y finalmente, paso 3, encontraremos la restricción de dominio de la regla de función f de g de h de x. Desde aquí el dominio de la función composición de funciones debe contener todas las restricciones del 1 al 3. Comencemos por determinar la restricción de dominio para h de x donde h de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 3. El radicando el número debajo de la raíz cuadrada ahora debe ser negativo, lo que significa que x más 3 debe ser mayor o igual a cero. Así que si x más 3 debe ser mayor o igual a cero, Si resolvemos x, restar 3 en ambos lados, lo que nos da x es mayor o igual o superior a menos 3. Usando la notación de intervalos, este sería el intervalo donde el intervalo se cierra en 3 negativo a infinito positivo. Y ahora tenemos que encontrar la restricción de dominio para la regla de función g de h de x. Recuerde g de h de x sería la composición de las dos funciones más internas, que encontramos como una dividida por la cantidad x más 1. Y como la división por cero no está definida, x más 1 no puede ser cero. Si resolvemos x más 1 no puede ser igual a cero, para x, obtenemos x no puede ser igual a un negativo. Utilizando la notación de intervalos, este sería el intervalo abierto desde el infinito negativo a menos una unión, el intervalo de apertura de negativo 1 al infinito. Y ahora vamos a considerar la regla de función para f de g de h de x, y vamos a usar esta forma de composición de funciones aquí. Una vez más, cuando tú la división por cero no está definida y, por lo tanto, x más 1 no puede ser igual a cero, lo que significa que x no puede ser igual a un negativo. Así que fíjate ahora, esta restricción es la igual que la restricción para g de h de x. Utilizando la notación de intervalos, este es el intervalo abierto desde infinito negativo a menos una unión, el intervalo abierto desde negativo 1 al infinito positivo. Así que ahora para determinar el dominio de la composición de las funciones, tenemos que tener en cuenta todo tres de estas restricciones, pero observe cómo funcionan las restricciones de las dos últimas. Las reglas son las mismas. Así que vamos a centrarnos en las restricciones de las dos primeras reglas de función, lo que significa que tenemos que determinar la intersección de los intervalos expresados en notación de intervalos. Trabajando de izquierda a derecha justo a lo largo de la recta numérica, empecemos por considerar la intersección de estos dos intervalos aquí. Observe, el intervalo que satisface ambas condiciones sería el intervalo que se cierra en la negativa 3 y se abre en la negativa 1. Sigamos adelante y grabemos esto. Desde aquí, el abierto intervalo de un negativo a infinito positivo está en el intervalo que se cierra en negativo 3 al infinito positivo. Y, por lo tanto, también incluye el intervalo abierto de menos 1 a infinito. Este intervalo satisface todas las restricciones y, por lo tanto, es un dominio de la composición de funciones f de g de h de x. Expresemos también esto utilizando las desigualdades. También podríamos decir que x es mayor que o igual a menos 3 e inferior a 1, o x es mayor que negativo 1. Espero que esto te haya resultado útil.